La bolsa española encadena su cuarta jornada consecutiva de ascensos al cerrar con subidas del 0,31%, con ello consolida los 10.100 puntos, termina de negociar concretamente los 10.138 puntos enteros en una sesión que se ha visto especialmente marcada por la publicación de resultados empresariales. En el lado de las subidas Repsol se dispara más del 5% liderando las ganancias tras haber presentado sus cuentas, por detrás Grifols y Ajei Banco Sabadell suben más del 2%, mientras en las caídas Enagas es la más penalizada e Iberdrola por su parte se ha dejado el 1,7% tras presentar sus resultados. Todos los índices europeos cierran la jornada con subidas notables donde la bolsa española ha sido la más rezagada, en el lado contrario el Eurostock 50 ha sido el selectivo más alcista al ganar un 1,7% en una sesión que se ha visto impulsada por los buenos resultados presentados por Envidia ayer al cierre de Wall Street y donde también se han conocido hoy los datos PMI de la zona euro. Y la bolsa americana abría la sesión en tono positivo animada por esos resultados de Envidia que multiplicó por 6 sus beneficios gracias a la inteligencia artificial y pese a que las actas de la Reserva Federal alejaban las expectativas del inicio de los recortes de tipos. Ahora al cierre de las negociaciones en Europa los tres principales índices mantienen misma tendencia positiva con ascensos superiores al 2% para el tecnológico Nasdaq. En el mercado de renta fija el bono español a 10 años se mueve con un rendimiento del 3,33% con la prima de riesgo en 90 puntos básicos. En las materias primas el crudo Bren del Mar del Norte se paga en 83 dólares el barril y dentro del mercado de divisas el euro dólar se mueve en las 1,08 unidades al cambio.